... Las Tardes de México, un programa de la Asociación Empresario Cultural México-Catalana, un espacio para dar a conocer, difundir y promover, además de las expresiones culturales, lo mejor de México y de los mexicanos. Quiere cantar su alegría. Muy, muy buen día. Les saludo. Soy Liliana. Estamos en esta nueva emisión de Las Tardes de México. Muy buen día, Ángel. Muy buen día para todos los amigos que nos escuchan. Bienvenidos a su programa. Buenos días, amigos. Buenos días, Liliana. Pues agradecemos a todos los que nos escuchan en España, México y en otros países. En el día de hoy hablaremos de salud física y salud emocional. En el día de hoy tendremos una rutina para eliminar el acné. Los invitamos a realizar un ejercicio de relajación y hablaremos de la medicina tradicional mexicana con nuestra colaboradora Mariana Viruega. Y a los que quieren viajar por trabajo a España, les tenemos un reportaje de los costos para que lo consideren. Tenemos, hablaremos del círculo del 99 en nuestra reflexión del día. Así que son muchos y variados temas. Acompáñenos. Sentirse bien, estar bien y verse bien son tres aspectos en los que debemos de tener armonía. Salud física, salud mental y salud emocional. Les tengo tres preguntas para que nos planteemos todos. ¿Sienten que su vida está llena de tareas rutinarias y no tienen metas o un sentido de vida? ¿Se sienten estancados y no han progresado en lo personal, social y profesional? ¿No se sienten al 100% felices con su estado físico y emocional? Si han contestado que sí a alguna de estas frases o lo han sentido en algún momento de su vida, es hora de reflexionar. Y sobre todo de tomar acciones y empezar a nutrir nuestra autoestima y el amor por uno mismo. Hay acciones que llevan un poco de más tiempo, pero podemos empezar a trabajar. Hay acciones que no nos toman tanto tiempo. Hay medidas que podemos tomar ya como el verse bien. ¿Y quién dijo que la belleza interior y exterior no van de la mano? Por el contrario, se complementan. Si te sientes bien, te ves bien y eso se proyecta. Cuando te sientes bien y estás bien internamente, se ve por completo en todos los sentidos. Porque la actitud cambia, eres una persona más positiva. Si tu organismo funciona bien, se te ve una piel más luminosa, las arrugas tardan en aparecer. Somos un todo. Así que si nos sentimos a gusto con nosotros mismos de forma completa, vamos a tener una mejor salud integral. Les tenemos unos tips el día de hoy, porque esto es algo que nos preocupa mucho a muchas mujeres sobre todo. Unos tips de cómo pueden combatir el acné. Sí, sí, este problema lo pueden padecer hombres y mujeres, ¿verdad Ángel? Así es. También adolescentes y adultos. Y Ángel, como naturópata, ha tratado a pacientes, uno de ellos incluso su hijo. Y el día de hoy nos va a platicar sobre este tratamiento. Pues sí, este tratamiento lo pueden llevar a cabo todos los que tengan este problema. Las mamás con hijos adolescentes también pueden ayudar a sus hijos, que además del problema físico, también los daña emocionalmente en su autoestima y en la socialización. También, pues lógicamente es para adultos que ya tienen ese problema de acné o ya tienen daños en su piel por dicho problema. Claro. Ok, entonces, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Limpieza. Hay que lavarse la cara, pues a partir de tres veces al día o más, al menos seguras mañana y noche. El jabón debe ser poco abrasivo. Yo les recomiendo uno de aloe vera, porque este ingrediente es importante, porque al tener los granos abiertos puede existir riesgo de infecciones. El aloe es un antiséptico natural, pero al mismo tiempo permite que la piel no se reseque demasiado. Ok. Entonces, primero, limpieza. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Pues neutralizar el acné, para que visualmente disminuyan los granos y los bultos llenos de grasa. Y pus, que se mantienen debajo de la piel y que por lo general suelen ser dolorosos. Ok. ¿Y entre algún producto que tú recomiendas, Ángel, tanto para la limpieza como para neutralizar el acné? Pues sí. Tanto como muchas personas a las que se las ha aplicado, incluso. Pues lavado de cara con el jabón líquido del sábado de aloe, el Forever Liquid Swap. Forever Liquid Swap. Todos los días, mañana, tarde y noche. Y se aplica la crema de aloe própolis con aloe vera y con propóleo. Propóleo de la ameja. Y ahora, juntos, en sinergia, ayudan a controlar las zonas infectadas. Ok. Y esto es una pregunta que la voy a hacer porque seguro todas las mujeres la tienen. ¿Se puede usar maquillaje usando esta crema? Sí, claro. Por supuesto. Sin ningún problema. También he aplicado una limpieza profunda. Yo aplico la Scrap, que además de limpiar profundamente es un peeling. La ventaja de este producto es que lo pueden usar a diario. También es un producto totalmente natural porque no contiene agentes abrasivos ni químicos. Es recomendable una limpieza profunda dos veces a la semana, como mínimo, con Forever Liquid Mask. Además de la limpieza, pues equilibra la textura del cutis con minerales, marinos, naturales. Tiene un alto nivel de hidratación por la combinación de aloe, la manzanilla y el vino. Además, es muy fácil de aplicar. Pero el proceso no ha de ser solo exterior. Hay un proceso interno. Se debe depurar el organismo. Así que la recomendación sería tomar el zumo puro de aloe verano tres veces al día. Y esto, pues también ayuda al proceso. Y completarlo con el complemento Garlic Time. Dos cápsulas en cada comida. Esto ayuda a limpiar y suavizar la piel desde el interior. Recordar que estos productos son absolutamente naturales. Ok, pues es una recomendación muy completa. Entonces, es limpieza, neutralizar y aparte todo lo que es el proceso desde dentro hasta fuera. Pues, ¿y dónde podemos adquirir estos productos, Ángel? Pues mira, estos productos son de Forever Living Products. No se encuentran en tiendas. Se vende directamente a los consumidores. Y para ello, pues bueno, pueden contactarnos, mandarnos un mail a la siguiente dirección. Genteguapavip.gmail.com Y con gusto, pues les enviamos información de cómo adquirir estos productos y saber, pues, más de ellos. Ok. Pues ya saben, hay que aplicarse y empezar a hacer algo por nuestro bienestar físico, sentirnos bien, vernos bien. Es todo un proceso interno y externo también. Como en todas las culturas, los grupos prehispánicos desarrollaron maneras de curar el cuerpo. Algunas de estas prácticas continúan hasta nuestros días. Y vamos a aprender un poquito más de la medicina prehispánica con nuestra colaboradora Mariana Miruega. Conocer México. Datos curiosos. Lugares que visitar. Experiencias. Lo que tienes que descubrir y experimentar de cada región del país. Con Mariana Miruega. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Pues el día de hoy hablaremos de la medicina tradicional. Esta está presente en todos los pueblos o grupos etnolingüísticos de México. Es un sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales y simbólicos destinados a la atención de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes cuyo origen se remota a la cultura prehispánica. Pero dentro de la medicina tradicional existe una diversidad de médicos como son curanderos, parteros, hueseros, hierberos y estos forman parte del grupo mayoritario de terapeutas tradicionales indígenas al que se suma un abundante número de especialistas que son rezadores, sobadores, ensalmadores, graneceros, chupadores, culebreros, ovivoreros, adivinadores, entre otros. Estos nombres son designados dependiendo de la lengua indígena en la que se esté hablando. ¿Sabían ustedes que la Organización Mundial de la Salud da como definición de medicina tradicional la suma total de los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, sean explicables o no, utilizadas tanto en manera de la salud, en la prevención, diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades? Pues sí, en la actualidad la medicina tradicional ya forma parte de nosotros y esta es un mosaico de piezas procedentes de culturas diferentes que han determinado históricamente el desarrollo de la cultura nacional en México. Actualmente proviene del sincretismo que se produjo entre las culturas prehispánicas y españolas que fueron fusionadas a finales del siglo XVI. El nacimiento de la medicina tradicional mexicana es posterior al mestizaje, tras la compleja cosmovisión del mundo indígena que permitía determinar la causalidad natural o divina de las enfermedades, así como para decidir recursos terapéuticos y las prácticas curativas a seguir. Los colonizadores veían a este tipo de concepto como un obstáculo para la evangelización y que las concepciones mágicas eran una preocupación principal para los failes evangelizadores. Gracias Mariana, pues como les comentamos al inicio hay que tener un equilibrio y ahora nos toca trabajar nuestro interior. Los invitamos a que se pongan cómodos, si no pueden acostarse, toman una posición relajada, sentados. Para realizar este ejercicio tómense unos minutos, verán qué bien se siente uno al realizar estos ejercicios y los tendremos continuamente aquí en su programa Las Tardes de México. Debes colocarte en una posición cómoda, lo más cómoda posible, tumbada en una colchoneta, con los brazos extendidos cómodamente a los lados, las piernas estiradas, con los pies ligeramente abiertos hacia afuera y con actitud y disposición a relajarte. Cierra los ojos y siente tu respiración. Muy tranquila, en calma. Ahora vamos a realizar un sencillo ejercicio de relajación. A partir de este momento, vas a tomar conciencia de tu respiración. No debes modificarla en absoluto. Simplemente observa cómo respiras. No te obsesiones con el proceso. Has de realizarlo sin juzgarlo, de igual forma en que mirarías cómo se mueve la llama de una vela, observando sin juzgar. Observa tu respiración, sin modificarla. Toma conciencia de que algo respira en ti. No te cuesta esfuerzo alguno respirar. Respiras y te llenas de calma. Respiras y te llenas de paz. Vas a ir visualizando una serie de objetos y colores y te daré unas indicaciones básicas, pero tú puedes añadir lo que desees para que te permita mejorar la visualización que vamos sugiriendo. Vas a comenzar visualizando un prado verde, del color verde que más te gusta. Visualiza una extensión de césped verde que se extiende hasta un bosque cercano. Observas la hierba verde, los reflejos luminosos del sol sobre la pradera. Extiendes la mirada hacia el bosque y ves hojas de todos los tonos de verde posibles. Es relajante, muy relajante. El sol se refleja en las verdes hojas de los árboles y se forma ante tus ojos un sinfín de delicadas tonalidades de verde que se reflejan entre sí, creando un espacio tridimensional de color verde. Es hermoso y lo disfrutas. Respira con tranquilidad y en calma un aire puro, lleno del oxígeno que producen los árboles del bosque. Te encuentras respirando un aire puro, verde, relajante. Con cada respiración te relajas más y más. Escuchas el susurro que produce el aire al pasar entre las hojas de los árboles. Es muy relajante, muy relajante. Escuchas el sonido del viento en las hojas y te relajas más y más. Te quedas por unos instantes observando el prado verde, los viejos árboles centenarios, sus hojas hermosas, y sintiendo tu respiración. Observa tu respiración. Sin modificarla, toma conciencia de que algo respira en ti. No te cuesta esfuerzo alguno respirar. Respiras y te llenas de calma. Respiras y te llenas de paz. A partir de este instante, vas a visualizar una playa de arena dorada. Es del tipo de arena que más te gusta y tiene un color bajo el sol para disfrutar observándolo. Te gusta esta playa. ¿La visualizas? Mira hacia el horizonte y observas un mar tranquilo y azul que se desliza con suavidad hasta la orilla, donde lentamente las olas se deshacen mientras se desgrana el dulce sonido de la espuma. Visualiza toda la playa, el mar azul, la arena dorada. Te tumbas sobre la arena y resulta muy placentero absorber su calor. La energía del sol acumulada en los granos de arena penetra en tu espalda y la relaja. Sientes ese calor acumulado y cómo se infiltra en tu espalda. Es relajante, es muy agradable, es una sensación deliciosa. El mar azul, el cielo azul sin nubes, el sonido del viento, el de las hojas de los árboles que hay detrás de ti, el calor en tu espalda. El sol incide sobre tus brazos y los calienta, al tiempo que se hunden pesados en la arena que los calienta, relajándose más y más. El sol calienta tu pecho y tus piernas, tus piernas que se hunden pesadas en la arena, que las calienta, relajándote más y más. Escucha el sonido rítmico y balanceado de las olas que parecen mecerse en este mar azul y tranquilo. Bajo este cielo azul precioso, escucha el sonido del viento en las hojas de los árboles. Percibes el olor salobre del mar azul. Tomas conciencia de tu cuerpo descansando relajado, mucho más relajado. Toma conciencia de este estado de conciencia tranquila, relajante, llena de paz y tranquilidad. Y ahora te preparas para abandonar la relajación, conservando todos los beneficios conscientes e inconscientes que te aporta. Ahora contamos lentamente uno dos tres abre y cierra las manos lentamente tomando conciencia de las pequeñas articulaciones de los dedos. Toma aire con más intensidad realizando una respiración profunda y abre los ojos conservando el estado de relax y calma que has logrado con esta agradable relajación. Pues si no pudieron hacer en estos momentos el ejercicio busquen un momento del día al iniciar o terminar o a mediodía para relajarse de la rutina. Es importante como mencionamos un equilibrio ya hablamos de salud del cuerpo ya hicimos la relajación y ahora toquemos otro tema importante el emocional vamos a compartirles una historia que nos pareció muy interesante para reflexionar este día. en un país no muy lejano había un rey muy triste el cual tenía un sirviente que se mostraba siempre pleno y feliz todas las mañanas cuando le llevaba el desayuno el sirviente lo despertaba tarareando alegres canciones de juglares siempre había una sonrisa en su cara y su actitud hacia la vida era serena y alegre un día el rey lo mandó llamar y le preguntó paje ¿cuál es el secreto? ¿qué secreto majestad? ¿cuál es el secreto de tu alegría? no hay ningún secreto alteza no me mientas he mandado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira majestad no tengo razones para estar triste su alteza me honra permitiéndome atenderlo tengo a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado estamos vestidos y alimentados y además su alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas que nos permiten darnos pequeños gustos ¿cómo no estar feliz? si no me dices ya mismo el secreto te haré decapitar dijo el rey nadie puede ser feliz por esas razones que has dado el sirviente sonrió hizo una reverencia y salió de la habitación el rey estaba furioso no conseguía explicarse cómo el paje vivía feliz así vistiendo ropa usada y alimentándose de las obras de los cortesanos cuando se calmó llamó al más sabio de sus asesores y le preguntó ¿por qué él es feliz? majestad lo que sucede es que él está por fuera del círculo ¿fuera del círculo? ¿y eso es lo que lo hace feliz? no majestad eso es lo que no lo hace infeliz a ver si entiendo ¿estar en el círculo lo hace infeliz? ¿y cómo salió de él? es que nunca entró ¿qué círculo es ese? el círculo del 99 majestad verdaderamente no entiendo nada la única manera para que entendiera sería mostrárselo con hechos ¿cómo? haciendo entrar al paje en el círculo pero alteza nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo aunque si le damos la oportunidad posiblemente entrará por sí mismo ¿pero no se dará cuenta de que eso es su infelicidad? sí se dará cuenta pero no lo podrá evitar ¿dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y de todos modos lo hará? tal cual majestad si usted está dispuesto a perder un excelente sirviente para atender la estructura del círculo lo haremos esta noche pasaré a buscarlo debe tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro y así fue el sabio fue a buscar al rey juntos se escurrieron hasta los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje el sabio guardó en la bolsa un papel que decía este tesoro es tuyo es el premio por ser un buen hombre disfrútalo y no le cuentes a nadie como lo encontraste cuando el paje salió por la mañana el sabio y el rey lo estaban espiando el sirviente leyó la nota agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció la apretó contra el pecho miró hacia todos lados y cerró la puerta el rey y el sabio se acercaron a la ventana para ver la escena el sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa dejando solo una vela y había vaciado el contenido de la bolsa sus ojos no podían creer lo que veían una montaña de monedas de oro el paje las tocaba las amontonaba y las alumbraba con la vela las juntaba y desparramaba jugaba con ellas así empezó a hacer pilas de diez monedas una pila de diez dos pilas de diez tres cuatro cinco pilas de diez hasta que formó la última pila nueve monedas su mirada recorrió la mesa primero luego el suelo y finalmente la bolsa no puede ser pensó puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja me robaron gritó me robaron malditos una vez más buscó en la mesa en el piso en la bolsa en sus ropas corrió los muebles pero no encontró nada sobre la mesa como burlándose de él una montañita resplandeciente le recordaba que había noventa y nueve monedas de oro es mucho dinero pensó pero me falta una moneda noventa y nueve no es un número completo cien es un número completo pero noventa y nueve el rey y su asesor miraban por la ventana la cara del paje ya no era la misma tenía el ceño fruncido y los rasgos tensos los ojos se veían pequeños y la boca mostraba un horrible rictus el sirviente guardó las monedas y mirando para todos lados con el fin de cerciorarse de que nadie lo viera escondió la bolsa entre la leña tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos ¿cuánto tiempo tendría que ahorrar para comprar su moneda número 100? hablaba solo en voz alta estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla después quizás no necesitaría trabajar más con 100 monedas de oro un hombre puede dejar de trabajar con 100 monedas de oro un hombre es rico con 100 monedas de oro se puede vivir tranquilo si trabajaba y ahorraba en 11 o 12 años juntaría lo necesario hizo cuentas sumando su salario y el de su esposa reuniría el dinero en 7 años era demasiado tiempo pero ¿para qué tanta ropa de invierno? ¿para qué más de un par de zapatos en 4 años de sacrificios llegaría a su moneda 100? el rey y el sabio volvieron al palacio el paje había entrado en el círculo del 99 durante los meses siguientes continuó con sus planes de ahorro una mañana entró a la alcoba real golpeando las puertas y refunfuñando ¿qué te pasa? le preguntó el rey de buen modo nada contestó el otro no hace mucho reías y cantabas todo el tiempo hago mi trabajo ¿no? ¿qué querría su alteza? ¿que fuera también su bufón y juglar? no pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente no era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor nos lleva a una reflexión muchos de nosotros hemos entrado en el círculo del 99 alguna vez sentimos que nos falta algo para estar completos pensamos que sólo cuando logremos tener o que sentimos que nos hace falta podremos disfrutar olvidamos disfrutar lo que tenemos como siempre algo falta parece que la felicidad deberá esperar a que todo esté completo se genera un círculo en el que nunca podemos gozar de la vida pensamos que la satisfacción y el bienestar llegarán cuando tenga un buen sueldo o una buena casa cuando me case cuando tenga un hijo cuando me jubile y tenga tiempo cuando consiga tal o cual meta sin embargo el bienestar y la plenitud ha de venir desde dentro no desde fuera y estar presente a lo largo de todo el camino de nuestra vida nos generamos insatisfacciones y sufrimientos si nos centramos en añorar lo que nos falta y dejamos de disfrutar de lo que sí tenemos esta es la trampa del círculo no entendemos que con 99 podemos ser felices podemos sentirnos plenos a lo largo a lo largo del camino si nos centramos en esa moneda que creemos que falta y dejamos de valorar lo que tenemos nunca estaremos completos siempre nos faltará algo no dejemos de disfrutar de lo que tenemos por añorar lo que creemos que nos falta pues esta ha sido la reflexión del día de hoy así que en los próximos programas procuraremos mantener esta sección con bendición de muchos amigos y ahora en nuestra sección Destino México tenemos un listado de los 10 festivales de cine en México que no te puedes perder Destino México recomendaciones de los lugares y eventos más interesantes atractivos y enigmáticos de México México tiene una gran tradición de cine en todo el país hay diferentes festivales nacionales e internacionales que además de acercar más el cine a las personas son una vía para promover nuevos talentos y creadores mexicanos festival internacional de cine de guadalajara es quizá el más reconocido en toda latinoamérica por ser el más grande de la región año con año reúne a lo mejor de la industria cinematográfica con una gran oferta fílmica se enfoca también en crear un foro para la formación e intercambio creativo además de reunir a los críticos más reconocidos el próximo festival es en el 2020 es la versión número 35 aunque todavía no se cuenta con fechas y con el programa no olviden estar al pendiente y en cuanto tengamos información se las mencionaremos Los Cabos Film Festival es uno de los festivales de más reciente edición pero ha tomado mucha fuerza a lograr reunir al mundo top mundial cinematográfico actores directores y se ha presentado una plataforma para productores y estudiantes de México y Latinoamérica para vincularse con la industria estadounidense la próxima edición es en este año 2019 del 13 al 17 de noviembre para que programen su viaje Festival de Cine de Morelia del 18 al 27 de octubre este año este año tenemos la emisión 17 de este festival que se ha caracterizado por promover el talento michocano este festival tiene un vínculo además con la semana de la crítica del festival de canes en este festival se presenta una selección de películas de la semana de la crítica y se cuenta con la presencia de algunos realizadores y protagonistas y en la semana de la crítica se proyectan algunos de los trabajos ganadores del festival de cine de Morelia Guanajuato International Film Festival la particularidad de este festival es que este año nos presenta su emisión número 22 son las funciones al aire libre en las calles de San Miguel de Allende y en la capital del estado el invitado de honor este año es Filipinas este 2019 se llevará a cabo en San Miguel de Allende del 19 al 23 de julio y en la capital del 25 al 28 de julio Ambulante Festival Ambulante que se caracteriza por presentar documentales en una gira que dura varios meses y que recorre diferentes estados de la república esta iniciativa le da visibilidad al talento emergente y hace llegar el cine a lugares donde no tiene tanto acceso la gira Ambulante 2019 se llevó a cabo del 21 de febrero al 16 de mayo se espera la próxima emisión estaremos igualmente dándoles información para que puedan planear su asistencia Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la CDMX México Es el primer festival de cine de género en México desde 2002 se reúnen los amantes de este género su programa se proyecta en varias sedes que se convierten en escenarios por sí mismos como la Cineteca Nacional el Cine Tonalá y el Museo Panteón de San Fernando Macabro nació como un espacio para la exhibición rescate y difusión del cine de horror independiente Shorts México Es el festival de cortometrajes que presenta más de 300 cortos en más de 25 sedes en la Ciudad de México y después hace una gira con una selección de cortometrajes mexicanos por todo el país y el extranjero Este festival busca dar visibilidad a un formato cinematográfico que generalmente no tiene grandes oportunidades de ser exhibido Este año se lleva a cabo del 4 al 11 de septiembre tendrá sedes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México incluyendo la Cineteca Nacional Cinemex Reforma 222 Centro Cultural Bella Época Cinelido Centro Cultural Universitario de la UNAM Casa del Lago de la UNAM Faros y Centros Culturales pertenecientes a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Docs MX El festival Docs MX antes llamado DocsDF es una plataforma para incentivar la creación y exhibición de documentales hechos en México y Latinoamérica Este año se realiza la emisión número 14 del 10 al 19 de octubre Docs MX tiene 12 secciones y un país invitado cada año y las categorías competitivas se distribuyen por géneros temáticos o narrativos Los trabajos se pueden inscribir en las siguientes categorías Largometraje Internacional Largometraje Mexicano Cortometraje Internacional y Cortometraje Mexicano FICUNAM Es uno de los festivales que no deben dejar de buscar es un evento en el que se reflexiona sobre el cine contemporáneo y su creación desde 2011 busca ser un espacio para el cine alternativo y generar diálogos entre creadores académicos y el público organiza un encuentro de escuelas de cine y competencia en diferentes categorías Festival Locomoción Este festival es de animación y procesos experimentales que reúnen lo visual con lo auditivo para ofrecer experiencias sensoriales es el único festival en su tipo en México y ha logrado tener artistas de talla internacional el festival se lleva a cabo en el mes de septiembre ya tienen la información ahora no olviden seguir las redes de estos eventos para estar informados de los programas y sedes en cuanto nosotros tengamos más información se las haremos saber y no se pierdan ninguno Cambiando un poco de tema en el programa anterior planteábamos como hipótesis que la migración de mexicanos a España podría aumentar en el mediano plazo pero actualmente ya es un destino que eligen son profesionales mexicanos para desarrollarse laboralmente y hoy les presentamos una nota con lo que necesitan saber para establecerse en este país es importante que se den tiempo para conocer mejor las opciones que puede ofrecer el país dentro de su ámbito laboral de su carrera o su especialidad el costo de la vida que hacer para encontrar trabajo y sobre todo pues los requisitos que se deben cumplir así que preparamos esto para ustedes las 10 primeras planas de requisitos para extranjeros que quieren trabajar en España ser mayor de 16 años obtener una autorización para residir y trabajar en España que debe ser solicitada por el empleador que ofrezca el contrato de trabajo en España obtener el visado de larga duración para poder realizar sus actividades legalmente el visado se solicita de manera personal en la embajada o consulado español pagar el costo la tasa establecida es de 60 euros por costos administrativos si la visa es denegada no se reembolsa este importe deben informarse de sus derechos y libertades como extranjeros y de los trámites que hay que realizar en las oficinas del Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social al llegar a España deben empadronarse en el ayuntamiento que les corresponda obtener el NIE número de identidad de extranjero causar alta en el régimen de seguridad social correspondiente y solicitar la tarjeta de identidad del extranjero algo importante que deben considerar son los costos de vida en España y hemos realizado un estimado los gastos básicos pues son vivienda comida transporte para estos gastos se considera que para vivir medianamente bien podemos necesitar unos 1200 1300 euros por mes hablando de una persona sola y se incluyen pues los gastos básicos más la vestimenta el entretenimiento y como todos lados pues varía dependiendo de la región por supuesto y las comunidades que se pretenden como acá no está pero se considera que un miliorista puede vivir desglosando un poco los costos si hablamos de vivienda alquilada es más o menos un promedio de 600 euros obviamente este costo estamos considerando para para estudiantes o jóvenes profesionales que inician su residencia y este costo es considerando rentar una habitación o compartir un piso por costos de servicio como luz agua y gas más internet es aproximadamente entre 100 a 120 euros depende del alojamiento que se encuentra y el tiempo que pasen en él pues hablemos de los gastos del día a día y hablando de alimentos el desayuno pues entre 2 y 3 euros no esperen que el desayuno completo de huevos café jugo fruta hablamos de un café más una pasta o bollería pan de dulce una barra de pan cuesta pues entre unos 70 céntimos de euro una Coca-Cola suele costar entre unos 60 70 80 céntimos si se compra en supermercados un menú en un restaurante pues el costo es de 13 euros aunque encontramos menús básicos en restaurantes de cadena alimenticia perdón de cadena de comida rápida por unos 5 euros si hablamos de transporte el billete de metro de bus un promedio de 1.50 euros por viaje esto comprando los bonos de 10 viajes y otros temas que no deben dejar de lado es investigar bien la oferta de trabajo lo ideal es que ya tengan una propuesta pero bueno ese es el ideal ahora si se vienen a la aventura a la búsqueda de empleo identifiquen bien los lugares donde pueden desarrollar su profesión deben conseguir el reconocimiento de la titulación antes de viajar sigan nuestras emisiones porque les mantendremos informados de todos los procesos a realizar los tips cosas que deben hacer antes de venir y también qué hacer ya que estén aquí les tenemos la actualización de la participación de la delegación mexicana en los juegos panamericanos Estados Unidos sigue en el primer lugar con 66 medallas se aumenta la distancia con el segundo lugar que sigue manteniendo México con 44 medallas mientras que Brasil se acerca con 36 México tiene 13 de oro 8 de plata y 23 de bronce estas son las nuevas medallas ganadas Esmeralda Falcón en bronce en boxeo peso ligero femenino Brianda Cruz en bronce en boxeo peso welter femenino Rogelio Romero Torres bronce en boxeo semipesado Miriam Aseret Setter plata en bolos individual femenino Liliana Lomeli bronce en esta misma disciplina Briseida Priseida Oro en taekwondo Beatriz Briones Oro en canotaje de 500 metros Osvaldo Fuentes y Mauricio Figueroa mil metros Carlos Lamadrid bronce en slalom masculino de esquí acuático Felicidades a estos campeones seguiremos al tanto de los ganadores en los Juegos Panamericanos Lima 2019 así terminamos el programa con estas muy buenas noticias que merecen ser compartidas recuerden las tardes de México tiene como misión difundir lo bien hecho en México y los mexicanos nos vemos en el siguiente programa con más noticias de actualidad temas de salud, migración, emprendimiento, arte, reflexiones, meditación y por supuesto la música así que hoy los dejamos con el mago de Oz con una ranchera titulada y ahora voy a salir ya no siento el amor no me sirve de nada si me niegas tus besos no tengo toque eso me parte el alma siempre confío en ti ahora me siento sol me dejaste tirado llorando por sent y te fuiste con otro con los gatos me muevo por todos los tejados rogando a las estrellas pidiendo a la luna que vuelvas a mi lado y ahora voy a salir a beberme los panes para olvidarme de ti y volver a vivir y pasar a mi espadre maldita sea mi suerte mira que tonto he sido me ando en mil recuerdos como me arrepiento de haberte conocido he buscado a los colegas los de mí olvidados me apartaste de ellos maldita pendeja jamás me han fallado y ahora voy a salir a beberme los panes para olvidarme de ti volver a vivir y pasar a mi espadre que me entierren aquí devuelven mis frijoles entre aztecas y magras que viva la raza viva México ¡Cabramos! ¡Cabramos! y ahora voy a salir a beberme los panes para olvidarme de ti y volver a vivir y pasar a mi espadre y se acaba la historia ahora de mis canales saca a todos de que nos vamos de fiesta y que chengue a su madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!